Hoy para comer tenemos verdura con patatas con nuestro ajito un trocito chiquitito de pan una croqueta de pollo y morro de cerdo con otro ajo y para beber agua del grifo por favor los comentarios decirlo con propiedad no oiráis mi sensibilidad soy una persona muy sensible muchas gracias a todos